Renuncio a mí mismo. Pues me fui, medio asustado, ¿no? Por todo lo que estaba pasando para mí era una televisora. Ver a un locutor que tenía 35 mil seguidores, pues era... ¡Wow! Sí, no era lo normal. Era significativo. En ese entonces, Mauricio de la Torre estaba muy pegado y muy casado con la idea de que lo que venía eran las redes sociales. Siempre un pasito adelante, Mauricio. Entonces, pues me ve en redes. Así fue como me veo en Twitter. Me veo en Twitter y dijo, a ver, qué pedo que está haciendo este chavo, ¿verdad? Si no es de multimedios y no es de televisión tampoco, ¿verdad? ¿Por qué tiene tantos seguidores? Pues se puso a estoquear y yo buena onda a los de Ellas con las Estrellas también les daba retweets y me decían, ¡Poyan! ¡No, no! Tienen más seguidores que a nosotros, las chavas. Y yo lo reposteaba. En una de esas me saludan a despedir el programa y digo, ¡Ey, adiós! Y fue mi única intervención al aire en 10 con las Estrellas. Y me dio un mensaje a Mauricio de la Torre por Twitter. Me dicen, ya sé quién eres, sé que eres locutor, sé lo que estás haciendo, te he estado escuchando, pero no es justo que estés saliendo 5 segundos al final de un programa. Quiero hablar contigo. Pues así se quedó. Le seguí mensajeando. Al día siguiente, unos dos días después, me habla a las 6 de la mañana y me dice, te estoy escuchando, Irving, me encanta tu programa. Ya sé por qué tienes tantos seguidores. Estás complaciendo el aire, tienes una facilidad cañona. Ya sé que saliste en los TV Team, ya sé que ya no te invitaron, sé que no te están pagando en Televisa para nada, lo estás haciendo de gusto. Y te apuesto que estás ganando bien poquito en Radio Alegría. O sea, acéptame una entrevista. Y dijiste, además, brujo. No, pues es que tú sabes, Mauricio era brujo. Entonces, fui con él, me senté un ratito ahí en una sala de juntas, me dio una productora, y en ese entonces, en el 2012, 2011 más o menos, era cuando había habido broncas entre Poncho y Mauricio, y que se fue a Televis, y que se pelearon, todo ese show, ¿no? Entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Me está haciendo falta, hay una oportunidad que vengas aquí. Puede que Poncho se vaya, y quiero irte metiendo, ¿no? Para ir calentando. A lo mejor tú puedes ser el próximo conductor de pura gente bien, pero por lo pronto, me gustaría que empezaras en Acábatelo, me gustaría que empezaras a lo mejor en Viva la Vi, me asienta con los productores, ¿no? Me invita a la oficina con unos productores, que era Tavo Morantes, era Pillo, era Banzini, este... Todos, todos estaban ahí. Recuerdo muy bien que cuando pasé hacia esa oficina, la última oficina, estaba Viri, sentada en su escritorio. ¿Fue la primera vez que la vi? Sí, claro, fue la primera vez que la vi, y la ubiqué porque yo la había visto en los espectáculos de telediario los sábados en la mañana, cuando yo me preparaba para ir a mi programa de radio. ¿La veías? ¿Y te gustaba? Sí, claro, era guapa, sí, claro. No estaba enamorada de ella porque yo la veía rapidísimo, pero, pues claro que me llamaba la atención. Salgo de esa junta... Tú no sabes de su existencia. Salgo de esa junta... No. Me lleva... ¿Te acuerdas del estudio 2? Entrando a la izquierda. Hay un logotipo en las gradas, ¿no? Entonces me dice, vente, vente, Irving. Vamos a platicar aquí abajo el logotipo de Multimedios. Aquí es donde yo he cerrado los mejores tratos. Aquí estuvo conmigo el arquitecto, también María Julian. Todo. Aquí hemos planeado las mejores cosas de esta televisora. Solo te quiero decir que no te vas a arrepentir. Es la oportunidad de tu vida. Tienes que estar con nosotros. Eso fue como un... Como un diciembre-enero, más o menos. Del 2011 a 2012. Te voy a dar un día para que lo pienses. Dos días. Y espero tu llamada. Pues, así fue. Regreso con Pancho, le cuento todo lo que me ofrecieron. Y Pancho también súper colmillito de toda la vida, ¿no? Inteligente el tipo. Me dice, guau, sí te quieren ahí con ellos. Sí te quieren. Yo no quiero que te vayas, pero lo único que te puedo aconsejar es que les digas que no. Diles que no a todo. Todo lo que te ofrecieron, diles que no. Porque te quieren ahí. Y yo, ¿cómo? Sí, sí. Y entonces me dice, ¿tú diles que no? Vas a ver. De mí te vas a acordar. Mi Pancho era mi maestro. Tú eres muy claro. O sea, yo nunca había tenido un jefe y yo nunca había sido una mano derecha de alguien que para mí era alguien muy importante porque era la mano derecha de los dueños, ¿no? De una estación de radio de un grupo que hasta en ese momento era, pues, de los más importantes, ¿no? En la ciudad. Pues le dijo que no, Mauricio. Me habla dos días después, ¿no? Este, en la mañana igual en el programa de radio. Y le digo, ¿sabes qué, Mauricio? Ya lo pensé muy bien. Voy a rechazar tu oferta. Prefiero quedarme en el trabajo. Me está yendo muy bien. Entonces, yo nervioso temblando. Voy y le digo a Pancho, ya cuando llegue en la mañana, le digo, ya me habló. Le dije que no. Muy bien, güey. Te van a volver a hablar. Eso no me había dicho la primera vez. Y yo, entonces, si quieres que me vaya, sí, pero te van a volver a hablar. Y cuando te hablen, le vas a pedir esto y esto. Y le vas a pedir el doble y el cajón de estacionamiento. Y esto y todo me dijo. Pues pasaron semanas, meses y yo bien aguitado porque Mauricio no me hablaba. ¿Por qué no sonó el teléfono? Ya me lo va a sonar. No, no me hablaba. No me hablaba, no me hablaba. En esos mesecitos, ¿no? ¿Como de enero a mayo? De enero a mayo, más o menos. Pues sí, Poncho se fue. Poncho se fue, abrió su programa en Televisa. Pasó a todos los madres que todo el mundo vimos en televisión. Y me suena el teléfono. Y era Mauricio. Me dice, Irving, me urges, güey. ¿Qué quieres? Me urges, güey. Ahorita estoy en Houston. Mañana voy a Monterrey y necesito verte. Ya, porque el jueves era martes. Necesito verte el miércoles y el jueves necesito que estés conmigo. ¿Qué onda? Y yo, Poncho, me hablaron. Te dije, cabrón. Te dije que te iban a hablar. Órale, recuerda. Esto, esto y esto y esto. Y cajones de su movimiento. Y que no se te olvide. Pues voy. Pues al miércoles yo bien nervioso. Porque pues realmente me habían vuelto a hablar. Y yo con un chorro de seguridad, pues porque me habían vuelto a hablar. Entonces, Irving, se está cayendo PGV. Necesito a alguien como tú. Alguien chavo. Alguien regio. Y que trague seguidores. Estoy viendo que tienes fans. Te están yendo a ver a los eventos masivos de Grupo Relegría. Güey, tú ni eres el artista. Llevas más fans que los artistas invitados, ¿no? Porque sí, las tomatitas eran fan de mi locución. Y era un grupo de 50, 80 chavitas que iban en ese entonces a apoyarme. Me van lonas, mantas. Y pues realmente iban a más a gritarme para cuando yo presentaba artista. Entonces, pues Mauricio se encantó por eso. ¿Qué quieres, no? Pues le di toda mi lista de deseos, ¿no? Todo lo tienes. Hasta cajón de estacionamiento. Pero necesito que te vengas ya mañana. Renuncio a mí mismo. Pues me fui. Medio asustado, ¿no? Por todo lo que estaba pasando. Para mí era una televisora, pues increíble, ¿no? Porque realmente estaba en un crecimiento multimedia. Estaban haciendo los nuevos estudios de televisión. Los reality shows. Los reality shows. Ya había pasado mitad y mitad. Ya había pasado mitad y mitad. Se rumoraba que iban a hacer novelas y la mano de los estudios que iban a hacer arriba. Entonces voy con Pancho y me dice, güey, cabrón. Es el momento, güey. Yo no quiero que te vayas. Pero es el momento. Dale. Yo parece entonces tenía ocho años ya. Desde mis 13 años. Yo duré ocho años trabajando ahí. En Grupo Real Alegría. Y yo estaba renunciando a los 20 años. Wow. Sí. Con un buen contrato para la edad que tenías. ¿Te ofreció todo lo que cualquiera puede soñar? Un programa completo para mí. Me lo ofreció. Salud. Salud, 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 salud. ¿Qué paz? ¿Te contratan con todo lo que te dijo Pancho que les pidieras? Sí, todo. Hasta el cajón de estacionamiento. Hasta el cajón de estacionamiento. Sí, eso no es. Yo me estacionaba donde se estacionaban los grandes, los conductores titulares. ¿Estaban dónde? Pues entrando antes del túnel. Ok. Sí, no, no, el de María Julia de Cine, ese no es. No, no, ese. Eso fue incasable. Sí, ese no. El de Plazoleta no llegó. No, no. Ese no llegó nunca. Pero el de saliendo del túnel. Sí, sí, porque si no era búscala afuera. Sí, sí. Y se pone bien lleno ahí. No, no, ahorita más. Y ahorita como quiera hay mucho estacionamiento. Sí, ahorita ya es otro. Eso no es otro rollo. Pero en ese entonces no estaba todavía así. No, no, para nada. Era búscala afuera, ¿sabes? Entonces llegué y llegué tomando la titularidad del programa que se llamaba PGB. Le cambiaron el pura gente bien. A las iniciales. Sí, a las iniciales y llegué a un ambiente bien diferente. Y llegué a un ambiente que yo no me esperaba porque Mauricio me lo vendió distinto. Bien hermoso. Bien hermoso como era su especialidad. Tú creíste que ibas a llegar con TV Teens. Sí, y llegué en medio de improvisadores que eran roperos, que venían de barrio, en medio de bailarines que habían picado piedra desde hace un año y medio para poder tener un lugar en el poncho ballet. Pero con un gran compañero que siempre voy a querer muchísimo que es Mole. Que es el mejor partner de programas que ha tenido Multimedios. Era el mejor para pimponear. Entonces Mole siempre ha tenido un corazón blandísimo que recibe a todos de la mejor manera. Entonces me dice Ale Aguirre, que era la productora, pues vas con el mago meado. El mago es la onda. Mole te va a recibir muy bien. Y sí, así fue. Y gracias a... Pero eso más ha estado más hostil en el ambiente. No, bastante, bastante hostil. Porque aparte la gente de Poncho. Sí, claro, claro. Pero ya no tanto. Sí, claro, porque a todos se fueron. Lo querían, pero híjole, también querían a la productora. Entonces Poncho se llevó a la mitad. Entonces la mitad de sus amigos estaban en Televisa y la otra mitad pues aquí conmigo. Está haciéndole caso a un chavito que pues nos brincó a todos, ¿verdad? Nos brincó a todos y lo pusieron de titular. Y en su momento el hijo, el niño me dijo, ¿te acuerdas cuando te pusieron? Pues todo el mundo te odiábamos, güey. ¿Por qué? Pues porque todos habíamos picado piedra, güey. Claro. Sorry, sorry si un día te hicimos sentir mal. Y te traen de otro lado. Yo creo que el hijo del niño fue el único que me lo dijo y me iba a pedir así como una pequeña disculpa. Eso es después de años, ¿no? Que nos conocimos. Y me dijo, pero era por eso, güey. Era porque todo el mundo habíamos picado piedra y llegaron de persona a ti, güey, que no habías hecho nada de televisión aquí. Y te pusieron de titular. Y así fue. ¿Que no era tu culpa tampoco? No, para nada. Para nada mi culpa. Pero yo en un momento sí me empecé a sentir muy incómodo al grado de que le dije, oye, ¿sabes qué? Cuando salgan los MCs, como yo no sé nada de improvisación. Que se los viente mole. Que se los viente la mole y el MCS. Que era buen pedo el MCS conmigo, mi amigo. Y se los aventaban ellos dos, las batallas, no sé qué. Ya cuando sale el ballet, ahora sí yo salgo. ¿Quién estaba en el ballet en ese entonces? Pues estaba Snoopy, estaba también el Chicken, estaba el Drago, estaba Jared. De había muchos chavos conocidos ya. O sea, que aparte, muchos de ellos atraen más seguidores que yo. Entonces, para ese entonces era, güey, Snoopy tiene 300 mil seguidores en Twitter, güey. Este vato apenas va llegando, güey. Tiene 80 mil, tiene 70 mil. O sea, ahí va poco a poco. Me acuerdo muy bien, el primer día que salí en televisión, en PGV, mis seguidores subieron. O sea, nunca había visto yo algo así en mi vida. Multimedia tenía un control de Twitter en Monterrey. Fenomenal. Fenomenal. O sea, en una semana alcancé 150 mil seguidores. No, no, cabroncísimo. Que yo venía 35 mil, 38 en radio. Y fue un... No, no, no. Impresionante, impresionante. Era un fenómeno la interacción en Twitter. Entonces entendí cómo estaba manejando la nueva generación de televisión. Así estuve un buen rato. Y entre las juntas creativas se le ocurrió a Ale, Mole y a mí. Pues hace una sección que yo tuviera, aparte de ser presentador del programa, tener una sección. Y me dijo, Ale, ¿cómo ves si Mole te pone un reto siempre a mediodía, que es cuando sale el programa de PGV? En las tardes lo grabamos, para que trabajes en las tardes. Lo grabamos. Nosotros lo posprosimos en las mañanas del día siguiente y a mediodía ya lo estamos presentando. Es que hace un rato para ti. Bueno, está bien. Ahí nació el tomar reto. Ahí nació el tomar reto. Fue la primera vez. Y ahí hacemos una pausa. Cuando llega el nuevo con cajón de estacionamiento, pues se hace ruido, por supuesto. Sí, no, no. Ahí ya te enteras de la existencia. Sí, sí, claro. Yo me di cuenta cuando fue la segunda ocasión a la entrevista. Pasé detrás de mí y yo, ah, es el de la entrevista. Todos sabían que yo había hecho que no. Paréntesis, no, o sea, pues porque obviamente todo el mundo se enteró que yo había ido la primera vez con Mauricio meses atrás. Y bueno, yo no sabía. Había dicho después que pues todos sabían que yo era el que había dicho que no. Y cómo había dicho que no? Si estaba. Claro. O sea, quién era él para decir que no? Verdad? Mauricio. Sí, sí, sí. O sea, ahora me da mucha risa, no? Este y efectivamente veo que va la entrevista. Pero pues yo estaba en lo mío. Sí, parece entonces ya nos iba demasiado bien con los reality shows de los miércoles. Estábamos en. Es que ya no estaba yo en Televisa. Ah, tienes razón. Es un buen motivo. Es que ya no estaba yo en Televisa, ya no estaba en Televisa acá. Sí, no, bueno, pues entonces a mí me tocaba estar de lleno en los reality shows, en este desarrollando las pautas, coordinando grabaciones, estaba de lleno y pues nada. Ya aparece entonces él se queda y cuando platicaron la primera vez, pues yo creo que en los siguientes días, ya cuando fue un hecho que ya firmó, ya es parte de producción, este pues hay que tomarle fotografías, hay que tener como este todos sus datos, el registro, no sé qué, no sé qué. Pues yo le hablaba. Oye, ¿cuándo puedes? Ven a la sesión de fotos para tenerte en el book. ¿Y llegó como estrellita o llegó tranquilo? No, buena onda, buena onda, pero mi percepción era como es el que viene ajeno. No es de aquí, es forastero. No hay de casa. Es todo, es forastero. Sí, fue bien raro. ¿Y para ti era tensionante eso? Claro, sí, claro. ¿Por qué? Pues porque yo en real alegría conocía a todos desde que yo era chiquito. Todos me conocían, los dueños me conocían. Pues yo era el bebé de ahí, ¿no? ¿Y te arropaban? Y me arropaban cañón. Y en Televisa, pues a veces tenía experiencia ahí de un año, ¿sabes? O sea, y nunca me pagaron Televisa. De repente me pasaban mis spots y así, pero pues si no había programa de televisión para mí, no, no pasaba nada, ¿no? Lo más que llegué a hacer fue lo de TV Teens y de repente que me invitaron al club y yo salía de DJ y listo. Pero sí, sí fue algo muy tensionante porque no era lo que me había platicado Mauricio. ¿Y cómo te empieza a ir de números? Eh, extraño. La verdad es que sí se quedó como en un momento PGB un poquito estancado a pesar de que yo estaba ahí. Le quise meter algunas cosas diferentes, pero era bien difícil porque pues los chavos se negaban a hacer babosadas como yo lo quería hacer, ¿no? O sea, yo traía ideas distintas que la mole sí me entendía y este se manchaba conmigo y se metía albercas conmigo, ¿no? En los tomarretos que él me ponía. Pero cuando le pedíamos eso a los MCs, ¿no? A los improvisadores o a los del valet. ¿Cómo? ¿Cómo, güey? ¿Cómo va a espeinar, güey? O los MCs es, güey, yo soy rapero. Sí, yo no voy a buscarla. El que más le entraba era MC a ese. Por eso se hizo compa mío, porque él sí le valió un poquito más madre y hicimos una serie ahí este donde al final éramos pareja, el y yo gays. O sea, sí estuvo muy cagado. Pero nunca llegamos a darle un cambio totalmente a PGB, pues porque realmente ellos querían hacer eso. Y teniendo a Pocho enfrente en Televisa, pues era bien difícil porque él era el maestro, él era el rey de esa fórmula de programa, ¿no?